En otra información, reos del Departamento de Correcciones del Estado de Arizona realizan labores de limpieza en las diferentes áreas urbanas de Nogales, Arizona. El sheriff Antonio Estrada comenta la finalidad de esta medida que se toma como los infractores que no son peligrosos. Es una medida que ya por bastante tiempo se ha llevado a cabo, son programas que entran dentro de la misma rehabilitación, son reos no peligrosos que hacen labores en calle, sobre todo de limpieza. Por lo regular, la gente que está limpiando las carreteras, a los lados de la carretera, principalmente en las áreas urbanas aquí en la ciudad, vienen de un grupo del Estado, gente que está detenida, tiene delitos menores, no son de riesgo al público, al modo de que están supervisados, y hacen un buen trabajo, cumplen, limpian la comunidad, los hacen responsables, los ponen a trabajar, y esa es una forma que se ayuda a todo el mundo. Al modo que me imagino que ahorita es lo que están haciendo, tratando de limpiar para que la gente que entra a esta comunidad vea una comunidad limpia, que la primera impresión que tenga es de que se está atendiendo los caminos, las carreteras y las calles aquí, no nomás en la ciudad, pero en el condado de Santa Cruz, pues agradecemos al Estado que trae a esa gente, que es muy útil y logra mejorar la comunidad.